Ok. ¿Quién es? Sí. Sí, o sí. La paisa, acá. ¿Vamos? Guau, guau, guau. Flamingo, Cuyepacabana. No, no. ¿Cuyepacabana? Es... No, no, no. Es... No, no, no. Pan de azúcar, ese. No, Flamingo, Puerto Fugo, Cuyepacabana. ¿Dónde está Cuyepacabana? Sí. Pón de azúcar. Sí. ¿Cuyepacabana? Es... Cuyepacabana, Ipanema. ¿Acá? ¿Qué es? Acá. ¿Cómo se llama acá? ¿Cómo? ¿Cómo se llama acá? Centro del río. ¿Aquí? Sí. ¿Centro? Laguna. 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 Laguna, en español. Sí. Aquí. Increíble. Escuchamos. Cristóbal. Hola. Hola. Hoy, acá... ¿Viste? Es avión, ¿no? No. Avión. Tienes acá, la... Ah. Avión. Sí. Saluda. Es beurifo. Hola. Si eres acá. Vamos. ¿Cómo? Quiero espirrar. ¿Dónde? ¿Cómo? Aquí. Esta cámara está horrible. Calma. ¿Qué es eso? 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 Se necesita extraño a la pie del agua. Si se necesita extraño a la pieza. ¿Qué es eso?